Para el transporte Jaguar de los hermanos Melgar, Eddie, Lucho Salidas diarias desde Prolongación Grau 208 Parcona Vámonos por la ruta de Ica, Río Grande, Guaraco, Palmar, Pampa Blanca, Colorado, Paillí, Guazoco Salí de mi casa, salí de mi pueblo en busca de amores Salí de mi casa, salí de mi pueblo en busca de amores Al verte prendido en brazos ajenos voy a llorar Al verte prendido en brazos ajenos voy a llorar Que corazoncito, que corazoncito había tenido Que corazoncito, que corazoncito había tenido Después de quererme, después de amarme me traicionaste Después de quererme, después de amarme me traicionaste Para la familia Tenorio Roque Por Colca Laramace, la tierra de los anquilaguas Para Corjito Vendezur Ramírez y esposa Berta, Ñaña Juari, Calderón Para Pedrito el Quiraguarino, por la mariquiraguará Salí de mi casa, salí de mi pueblo en busca de amores Salí de mi casa, salí de mi pueblo en busca de amores Al verte prendido en brazos ajenos voy a llorar Al verte prendido en brazos ajenos voy a llorar Que corazoncito, que corazoncito había tenido Que corazoncito, que corazoncito había tenido Después de quererme, después de amarme me traicionaste 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 Es tan hermosa canción para todas las mujeres que juegan con el amor de un varón Y para todos los mentirosos, si o no Wilbert, Tenorio, Roque Por la Aramate Eso, eso, alegría, alegría ¿Y dónde está la rica cachina?